El mal y bonito Para que lo firme Ese chino El mal de chino Cumbiando los bajaritos Avisamos Cumbia Este es el estilo y el sabor Grupo Para que lo firme Y lo vayan a sabroso Con la cuenta de Especinos De la organización de indestructibles del sabor Con indestructible Juárez De Baltimore, Maryland Para que lo firme el tío Peter Con la familia Tosquad Aquí eres San Lucas La sala Camp de New Jersey Este es Sebasta Clapa Guerrero Para mis dos princesas Jacqueline Este es el saludo para Kevin Alexander De la familia Tosquemani Este es el de Ziladelfia En Zilmania Es en Luz Clarita ¡Vamos a decir! ¡Vamos a decir! ¡Así se baila sabroso! ¡Vamos a decir! ¡Vamos a decir! Báinale sabroso Con la banda de Kipor Y Jersey Hoy presente Con la familia Coahuizo Sangüicho Y hace un barcito Con la familia Oswald Esa es un dólar de humo Tocayo Un dólar de Kus Esa es Kus Para que lo baile Y Oaxa Todos los inalcanzables Winslow Bayor ¿Cómo dicen? Un saludo Para María Merino Nicolás Antonio Y su mamá Catornina Sositecal La familia Sositecal Hoy presente El saludo se va Y si quieres cumbia Se llama Número de los pajaritos El saludo se va Y toda la organización Distribles del Sabor Hola, bienes días Aca Hugo Aca Hoy para David Aca Hasta San Luis Hoy para Kevin Brian, Enrique, Anthony Los cuatro fantásticos Dijo New York Esa luz va para El embajador de la En el No 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 Oye, pero Qué sabor Para que la goce Con la familia Romano Hoy parece Omar Gracias por las helas Con la familia Romano Esto se va Hasta Merila Con el distitible Casper Morales Y todas las organizaciones Distribibles del Sabor Y si quieres Cumbia Para que lo firme bonito Para que lo firme bonito Pedro Luna Y el mal bonito Y el mal bonito Y el chino Es el chino Es el chino